Hola que tal y bendiciones del máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Dime, quien eres tu, que de mi no te cansas Dime, que por mas que de ti yo me alejo me dices que me amas Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tu, conmigo vas Dime, que echo yo, para merecer tanto Es que yo quiero, que me digas señor de mi vida, porque eres tan bueno Y cada día que pasa, mas yo te ofendo Y tu sigues amándome así Es que yo quiero, que me digas señor de mi vida, porque eres tan bueno Si cada día que pasa, mas yo te ofendo Y tu sigues amándome así El que yo quiero Es que yo quiero, que me digas señor de mi vida, porque eres tan bueno Es que yo quiero, que me digas señor de mi vida, porque eres tan bueno Si cada día que pasa, mas yo te ofendo Y tu sigues amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Amándome así Y tus sigues amándome así Amándome así Amándome así Y tus sigues amándome así Amándome así Tú me levantas, yo vuelvo y caigo Tú me levantas, Juan inmenso es tu amor Para mí, que tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo vuelvo y caigo, tú me levantas, Juan inmenso es tu amor Para mí, que tú sigues amándome así Gracias por ver el video